... Nos discriminan, no nos aprecian como trabajadores, sino muchas veces nos creen como gamines, como si hiciéramos estorbo en las calles o si hubiéramos haciendo un mal y no, para nosotros yo entiendo que es un bien porque estamos descontaminando un poco el mundo de tanta basura. ¡Vámonos, vámonos! También van mirar con otros ojos para los recicladores. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!